Para continuar con el apoyo a nuestra comunidad, la sucursal Multicom Maule y Canal 30 recibieron a estudiantes del Liceo Nuestra Señora del Rosario, para que vivieran la realidad en un espacio televisivo, junto con conocer el trabajo de los profesionales. Sí, o sea, aquí es como impresionante como el trabajo, también como la escenografía, como toda la estructura aquí, es como muy impresionante. Realmente también es como distinto a lo que uno ve en la tele, también como las personas que trabajan aquí, los locutores, también el equipo que hay detrás, también como los cables, cámaras, todo esto es como muy impresionante para mí y es como bonito. Vi que se relacionaron como muy bien, como que, como, ¿cómo se puede decir? Sí, sí, pudieron participar, muy amables, cariñosos, respetuosos también y obviamente siento que igual se sintieron como acogidos en este lugar y eso es como muy bonito. Sí, vi detrás de escena y igual me impactó mucho como el trabajo de un locutor, porque yo pensaba que era como más simple su trabajo, pero por lo que he visto no es tan simple porque igual es difícil manejar un canal. Canal que inspiró a más de un joven estudiante que ya comienza a pensar en el futuro. Logré ver y ver que igual el trabajo no es fácil como sale en la tele, que tiene muchas cosas y igual si uno se equivoca lo tiene que volver a repetir. Sí, me gustaría porque me llama mucho la atención de salir en la tele, ser presentadora y todo eso. Sí, me encantaría porque así podría mandar saludos a mis familiares y mandar saludos a mis amigos y a la profesora estrella, tía Carolina. Me encantaría porque así estaría informando a todas las personas que nos ayudan para así estar atentos a todo. Sin duda que para nosotros también es de aliento e inspiración ver cómo es el interés del trabajo y desempeño puesto delante de las cámaras. Carolina Ortiz, profesora de lenguaje del Liceo Nuestra Señora del Rosario, expresó lo que significa el aprendizaje en terreno de los jóvenes estudiantes. Nosotros somos el taller de periodismo del Liceo de quinto y sexto básico. Hay algunos estudiantes de tercero que son los más destacados y que tuvieron la autorización para acompañarnos. Y los niños tenían mucha curiosidad por saber cómo funcionaba un medio de comunicación. Habíamos visitado la radio y ahora pudimos gestionar esta salida por la que estamos muy agradecidos. Sí, todo es muy amable, es muy amoroso y va a ser una experiencia inolvidable para los niños. Así que muy agradecidos. Open House muestra lo que somos como Canal 30 Multicom a las futuras generaciones que nos visitan en una jornada académica de aprendizaje. ¡Suscríbete al canal!